Que te entiendan que difícil es Que difícil es entenderse Si lo haces bien no te creen Si lo haces mal la duda crece Y por tanto estas cosas siempre pasan Cuando eres precisamente sincero Cuando no escondes nada a nadie Cuando deseas ser libre como el aire Que hermosa es la comprensión Que necesaria es la confianza No se puede vivir sin esas dos cosas Que terrible es la memfianza Perfectos no somos nadie o casi nadie Pero si tratas de serlo estás en un error Ni te creas ni te sientas el mejor Porque todos tenemos algo que es peor Es difícil conservar amistades con dudas Es muy pesado vivir siempre con remilgo La confianza es la base de la amistad Sobre todo tiene que vencer la sinceridad Que hermosa es la comprensión Que necesaria es la esperanza Para llegar a que algo sea amor No tienes nunca que perder la confianza Que hermosa es la comprensión Que necesaria es la confianza Para llegar a que algo sea amor No tienes nunca que perder la confianza No pierdas nunca la confianza La confianza ni la esperanza